Hola. Tengo brisket, barbacoa y lorenzas de ribeye. Una brisket y una lorenza, porfa. Acá tengo cilantro y cebolla y una apartada más. Y allá tengo salsas, eh. Perfecto, gracias. Cilantro y cebolla, venga. Hola, ¿quién sigue? Más fácil. Amigos, un taco de brisket y una lorenza de carne. Sonora Grill. De arriba, de arriba. De Sonora Grill. Más fácil. Más fácil. Más fácil. De Cher Bien enchilado mi compa Mi gente, no mames, me me encilé bien cabrón, no sé qué. No sé qué le puse Y no hay nada de tomar, amigos De que hay, hay, no Pero la fila De bella fila, güey, no mames No, güey